Hay muchos artistas que van a hacer cosas que va a despertar emociones, buenas y malas. La crítica es genial, no importa, si están hablando de ti, es genial, si están te apreciando, es genial. Dos meses hace, hace dos meses te entrevisté, porque estabas a punto de sacar Formula Volume 3. Te tomó tres años. Tres años y tres meses. Tres años y tres meses. Y estabas nervioso de sacarlo, Romeo. Yo quiero que me digas cómo te sentías allí cuando estaba como que a punto de nacer el bebé y ahora que ya nació. ¿Te sientes así como relieved o estás más estresado que nunca? Pues mira, esa expresión de nervioso es como, it's a little weird. Pero yo me pongo como bastante ansioso y es como una dinámica de cuál es la canción que más va a gustar. Es una sensación un poco extraña de explicar. Te puedo decir que fueron tres años intensos de cambiar estrofas, versos, coros. Y finalmente me siento muy orgulloso con el producto final. Una cosa tuya es que a diferencia de muchos artistas ahora que sacan la música muy rápido y muy seguido, tú no. Como que no te desesperas por sacar algo cada mes o cada semana. ¿Por qué? Pues mira, yo no critico el formato de nadie. Yo creo que todo el mundo tiene su forma de distribuir su contenido musical. Y si a ellos le funcionan, muy bien. Lo que pasa es que yo me tomo mi tiempo porque quiero sentirme orgulloso de lo que suena y va a quedar ahí de manera perpetua. Y honestamente todavía yo estoy en mi mente produciendo canciones de aventura. Cuando salen yo digo, wow, yo pude cantar eso mejor. La guitarra ahí no suena. Y son defectos y virtudes que uno posee. Con este disco estoy muy satisfecha, de verdad que sí. ¿Cuál es tu canción favorita? Ahora que ha salido. Porque yo me imagino que todo eso cambia con el tiempo, ¿no? Pero en este momento cuando ya lo has oído mil veces, dices esta. That's a good question. No puedo decir una canción. Te puedo decir que Perro, Siri junto a Chris Lobron. Wow, solo conmigo. ¿Solo conmigo? Sí, solo conmigo. Bueno, yo voy a brincarme lo que te iba a preguntar. ¿Por qué no oímos un poquito de solo conmigo? Si no la han oído, pónganle cuidado a la letra, ¿sí? Joyce, ¿can we play solo conmigo? En esta canción ella tiene una historia sexual grande. Mira, más que sexual, yo creo que es una canción que, ¿qué te digo? You know, el pasado de una mujer o un hombre no debe ser cuestionado. Yo creo que, you know, todos cometemos errores como seres humanos. Y en la canción lo que estoy expresando a la chica es que a mí no me importa tu lista de amantes, tu biografía. Yo lo que estoy concentrado es en el presente y ni siquiera en el futuro. Let's just enjoy the moment y vamos a amarnos. And it's just something that I think would connect with, you know, muchas personas que están quizás viviendo esa experiencia en el momento. And it's actually a very interesting topic porque últimamente hablamos mucho de female empowerment and what that means and sexual female empowerment. Pero, la verdad es que there is... I'm sorry, Leila. This is alcohol, by the way, because when I listen to my own music, it makes me want to drink. You know what I'm saying? If we're going to do this shit, we got to be honest, right? Okay. Where's mine? She's an alcoholic. Where's mine? Hey! Leila está... ¿Qué deseas tomar? ¿La mía qué? Lo mismo que él. Nah, this is actually tequila, Playboy. It's tequila. Yeah. Brugal is on the weekends. Because if I drink Brugal, we won't get through this. You don't want that shit. Where do you get... ¿De dónde sacas esas historias, Romeo? ¿Cuáles, cuáles? Como las que acabamos de contar de solo conmigo. Like, you hear people talking about it. Do you think about the topics? ¿De dónde vienen? Depende, depende. I have friends that, you know, have toxic lives. You know, and I myself, you know, I've experienced a lot of crazy situations. Yo lo que trato es componer de cosas que yo sé que la gente va a decir, o yo estoy pasando por eso, o un pan está pasando por eso, o wow, cómo él pensó en eso y me conecta aunque no esté pasando por eso. Yo creo que todo creador tiene algo de loco. Y yo trato de pensar en cosas y en temáticas que pueda sorprender al público. Porque quizás tú compones una canción así y la gente dice, bueno, pero yo no estoy, no me puedo relacionar con la temática. Pero that's some crazy, toxic shit. And I write a lot of toxic shit because I feel it connects with a lot of people because in some way we all have a little bit of un porcentaje de toxicos. Am I right? Okay, I need more reality. Come on, I need more realistic. Since we're talking about toxic shit, I'm quoting him, I'm quoting him. Hay una canción acá que me voy a saltar el orden, que se llama Suegra. ¿La han oído? De este disco. Joyce, can you find Suegra? It's off order. Esta no es tu suegra. No, no, no. Yo he sido honestamente dichoso con todas mis suegras. Han sido santas. Sí, sí, let me just express that. Pero yo no sé por qué hay una narrativa. ¿Cuánto he tenido? This motherfucker trying to trick me. I would say maybe 10. 10. Bueno, pero la que realmente cuenta es la de ahora. I've dated a lot of wife on us. No, no, no. Honestly, honestly, mira. Yo trato de, y I don't want to sound repetitive, pero trato de componer canciones que yo entienda, que yo perciba, que pueda identificarse muchas personas. Y aunque no sea mi situación y la situación de algunos presentes, hay muchas suegras bien HP. Entonces, ¿qué sucede? Mucha gente quiere sacar las cosas fuera de contexto y decir, wow, Romeo compuso una canción que quiere matar, asesinar a su suegra. No, 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 no. Es como un término, cuando tú le dices a una persona, vete al diablo. You don't literally mean that shit. You know, you don't want them to die. It's just an expression. So I'm saying in the record, quiero envenenarla, quiero tirarla por un barranque y que se vaya para el diablo. And it's just, it's just, it's a joke, it's a joke. It's very Dominican. Who said that? It's very Dominican. We don't mean that shit. ¿Qué dijo tu suegra cuando oyó la canción? ¿Quién te dijo a ti que yo tengo suegra? I'm single for life. Salud, salud. Me dijeron media hora, and I don't mind staying for an hour. If you guys have nothing to do, you know, right. We have a little extra time. Pero bueno, él no tiene suegra, pero tiene un bebé de 17 meses. Solano. Solano. O sea que Solano nació en la mitad de hacer este álbum. Solano nació en la mitad de la pandemia. Yo sé que Solano no es tu único hijo, es tu tercer hijo, pero still nació en un momento muy especial, ¿no? Porque nació en la mitad de todas estas cosas. ¿Cómo te afectó Solano el disco y la pandemia y todo? ¿Cambia la música que oímos? ¿Hay algo ahí para Solano? Bueno, yo incluí a mis tres hijos en el intro de la producción. Ellos participan en lo que es la introducción del disco. O sea, hablando, hablándome de lo que es Fórmula Volumen 3. Empieza con mi hijo mayor, Alex Damián. Y eso fue lo único que sí fue planeado. Yo a él le dije, I need you to call me y háblame como tú normalmente me hablas. And my son is like, my oldest son is like, what do you mean, dad? I'm like, just talk to me. He's like, what would you ask me about Fórmula Volumen 3? So I didn't want to rehearse it too much. He called me. He's like, yo, dad, yo, what you doing? That's literally how my son speaks to me. El segundo, Valentino, un día me pregunta, Dada, ¿tu canta? I'm not making this shit up. And I go, yeah. And he goes, ¿y tú eres el rey de la bachata? So I grabbed my phone and I started recording him. And I'm like, pregúntame otra vez. And my 17 month, the whole day is like, Dada, Dada, Dada. So I just recorded that and I incorporated that in the intro. And that's how that, yo quería que se sintiera personal. Dada, I wanted to set the mood because that's where I'm at personally right now. You know, I'm obsessed with my kids. Literally, I'm obsessed. Thank you. And that says a lot because you're very private about your private life. I think you're the most private person I know. I'm updating the list. Es que está muy rica. Yo no sé, ¿por qué me trajeron esto? So I want to know, do you change diapers? Uh. Okay, mira. Vamos a hablarle español a esta gente. Yo tengo una situación. Y es que yo no he, yo no me orientado todavía con esta dinámica de cambiar pampers. O sea, yo sí llevo a Valentino al baño para hacer pupú y lo limpio. Pero the diapers, it scares me. And it scares me because I don't know the whole folding shit. I don't have that figured out. And there's a history behind that. Yo le digo a personas de confianza, I'm 41. I don't even know how to wipe my ass. Do you really want to put that responsibility on me? So I know how to figure out taking him to the bathroom, wiping his booty. The diapers, it just really shocks me. It scares me. But I don't change diapers, but I take him to the bathroom. And you do everything else. Le das de comida. What kind of dad are you? I put my babies to sleep when they're, you know, anyone has kids here? Yes, dad. Okay. Los niños tienen algo que a veces a las dos de la mañana le dan con llorar. Y come obviamente. You have a newborn? This motherfucker like, yeah. Okay. Los niños tienen algo que no tiene explicación, que empiezan a llorar a las tres, cuatro de la mañana. Solamente yo puedo calmarlos para que se duerman. And I have this move. I'm not making this shit up. I grab my babies and I do this shit right here. And they go night-night. So it works. That's what I do. So next time our babies cry, te llamamos. It works with my kids. Yo no sé los otros, los hijos de los demás, pero conmigo funciona. Trying to give me a kid? Romeo, how did paternity, ¿cómo te cambió a ti la paternidad, te cambió? I mean, más allá de los pañales y el putting the baby to sleep, ¿sientes que te cambió como artista? Me cambió, yo creo que como ser humano, yo creo que yo era bastante egoísta. Yo pensaba solamente en mí. Y, you know, I'm being honest, con mis hijos, yo voy a salir y yo digo, déjame comprarle un juguetito a mis hijos, déjame llevarle comida a mis hijos. Y yo creo que eso fue el factor más fuerte que cambió en mi persona. El pensar en que tú tienes estas criaturas que dependen de ti, and they go first. Bueno, y volvamos ahora, muy bien, sí, that was beautiful. Quiero que volvamos ahora a Formula Volume 3. ¿Por qué es un formula y por qué no es sencillamente otro disco de Romeo? Porque tu disco anterior fue Utopia. So, why is this not algo más? Why is it a formula? What makes it a formula? So, honestly, you know, yo estaba trabajando en la producción en medio de la pandemia. Y una persona de mi equipo me dice, this is giving me Formula Vibes. O sea, le estaba dando como unos aires a Fórmula Volumen 1 y Volumen 2. Y yo no entendía qué él quería decir con eso, Matrix. Shout out to Matrix. Y me dice, bro, I don't know. It's like this energy. En ese momento yo me empiezo a mentalizar y digo, yo no sé si eso es una palabra. And he tells me, bro, I think this has to be Formula Vibes. Empecé a hacer unas cuantas diligencias, reaching out to a certain artist, doing certain, you know, steps to make a Formula Vibes. And that's how I was born. What are the steps to make it Formula Vibes 3? En Volumen 1 yo canté con Usher, lo puse a cantar bachata. En Volumen 2 tenía a Drake cantando el tema Odio. Yo entiendo que la gente espera ese concepto de qué artista del mercado anglosajón va a cantar bachata y va a cantar español. Y lo que siempre he tenido en mi bucket list es Justin Timberlake. Entonces, llegamos y, you know, el tipo se apuntó. O sea, no fue algo fácil, pero así es que empieza. Y eso es uno de los factores más importantes. Una cosa que me encanta del dueto de Justin Timberlake es que con Aventura ustedes habían hecho un cover de NSYNC hace años. Yeah, we did Gone. Eso fue 2003. En español además, tu versión en español, ¿verdad? No, no, yo arruiné la canción. I fucked it up. Yo hice como un Spanglish y la canción, o sea, honestamente yo la hice porque I love the record. No tuvo ningún tipo de relevancia mi versión, la versión de Aventura. Pero es algo muy bonito el saber que you could traer esa energía en la existencia. Porque yo le dije a Lenny, Mike y Henry, un día vamos a colaborar con NSYNC, que en ese momento era la agrupación, no era Justin Timberlake. Y hoy estamos aquí 20 años después and I have a song with Justin Timberlake. I know, it's great. Me encanta. Otra colaboración que hay en este disco de Formula Volume 3 es City. que es como la colaboración urbana, por decirlo así, con Chris LeBron. Es una mezcla, ¿podemos escuchar un poquito de City? Cuéntanos un poquito de esta canción y cómo hicieron esa mezcla de género. Mira, le voy a contar en orden cronológica cómo nace este tema. Yo vengo vigilando, si podríamos decir, utilizar un término, a este chico, Chris LeBron, que tenía unas cuantas canciones muy hermosas. Entonces, Austin, A.K.L., La Maravilla, Arcángel, tenemos un amigo en común. Y esta persona me dice, mira, que él quería que tú colaboraras con Chris LeBron. Entonces, yo como que me quedé con eso en la mente. Tenía ya el 85% de la producción ya lista. Y vamos a hacer el acercamiento. Hablé directamente con Arcángel. Y yo le envié ocho instrumentales a Arcángel para que le enviara a Chris LeBron. Él me dice... Solo instrumentales sin la letra. Instrumentales. No tenía ningún tipo de letras, melodías, nada. Solamente instrumentales. Entonces, Arcángel me dice, él va a trabajar, va a elegir uno de esos ritmos y te lo enviamos en un par de días. Pero queremos que escuches unas dos canciones que él tiene para ver qué tú opinas. Me dice Arca. Yo le digo, dale, envía. En mi email entran dos canciones. Entra Siri y entra otra que tenía como una dinámica, un flow como banda. La primera que yo escucho es Siri. Y cuando yo escuché, él tenía el intro, el verso y parte del coro. O sea, cuando yo escuché eso, yo dije, what the fuck? I fell in love. Este chico es sumamente talentoso y yo solamente estoy en este momento reciclando lo que dijo Arcángel. Ese es el futuro de la música romántica de República Dominicana y probablemente del mundo. Un chico sumamente talentoso. Entonces, yo le digo a Arcángel, esa es la canción que yo quiero en mi producción. Y yo obviamente le hice sus ajustes, compongo mi verso, pero el chamaquito de verdad que es una superestrella. Y mi respeto a Arcángel por ser un visionario. Y la verdad es muy poco usual que tú cojas una canción ya casi terminada. Usualmente las canciones vienen de ti hacia otros, ¿no? Claro, claro. O sea, es que yo tengo una producción, en ese momento yo tenía una producción que estaba en su 85% repleto de bachatas. Todo lo que ustedes conocen de Fórmula Volumen 3. Pero un éxito no se debe rechazar. Y se sentía la vibra de que la canción es, en la producción, entre todas las canciones, es una de las canciones más solicitadas. Entonces, obviamente yo dije, wow, el tema es increíble. Es una canción chévere porque es realmente como tu lado R&B. Es como una especie de Afrobeat dance hall. I would describe it that way. Pero the vocals are so... A mí los vocals me suenan muy R&B. No el beat, los vocals. You could say so. You could say so. Bueno, bueno, ok. Ahora, otra colaboración que hay acá es Me Extraño. Antes yo era como tú y por eso es que me extraño. Esta canción nace de una forma muy bonita porque yo siempre quise hacer una ranchera. Y estaba como ahí coqueteando con la idea, como decimos. Estoy igual, 70% con la producción. Y dije, déjame buscar una persona que conozca verdaderamente esta dinámica. Y me le hago el acercamiento a Edgar Barrera, un tremendo productor, compositor. Estuvo hoy con nosotros, Edgar. Yeah, yeah. No, Edgar es increíble. Entonces le digo, mira, yo quiero hacer una ranchera, pero yo quiero que tú me dirijas. Que tú me digas cómo es que se comienza a desarrollar una idea musical de ranchera. Entonces nos pusimos a componer juntos y de manera orgánica. Nace y él me dice, ¿te gustaría que esto tuviese un dueto? Y yo le digo, ¿pero con quién? Y él me menciona a Cristian Nodal, que yo soy sumamente fanático. Y lo llamamos FaceTime. Y Cristian, súper amable. Yo viajé para Los Ángeles. Estuvimos juntos. Yo soy un poco tradicional cuando estamos haciendo colaboraciones. No me gusta que tú me mandas las voces y yo las coloco. A veces no hay de otra y hay que hacerlo de esa forma. Pero me fui a L.A. y trabajamos este álbum juntos y fue mágico, para mí. ¿No te conocías antes, Cristian? No, no, no. Wow. Bueno, felicitaciones. Y una cosa de este álbum es un álbum esencialmente de bachata, pero tiene el merengue. Tiene la de Cristian, tiene la de Chris. ¿Cómo haces tú para que eso haga sentido con la bachata y que siga siendo un álbum de Romeo Santos? ¿Me explico? Mira, yo no sobrepienso esa parte de cómo va a sonar, de si va a combinar el concepto. I just, I do music, you know, y trato de hacer lo que me nazca, lo que suele fluir en el estudio. Y luego, si hay algo que quizás no tiene sentido, we can always eliminate it. Pero, you know, todo fluyó en este disco. O sea, me estás diciendo que tú estás dispuesto a arriesgarte musicalmente todo lo que sea y después ver qué pasa. Yo siempre me arriesgo. O sea, yo siempre hago cosas que dicen, this is amazing or this just sounds terrible. And hay un dicho muy famoso que ustedes quizás todos conocen, que es de los cobardes, no se ha escrito nada. Entonces, yo siempre trato de incorporar y pensar, how can I make my genre, just step it up a little. Even if it's a little, just try to do things that are different. And talking about your genre, ¿dónde ves el futuro de tu genre? Porque está Prince Royce, que yo sé que ustedes se la llevan muy bien. Estás tú. No veo un gran movimiento de bachata joven o quizás tú sí lo ves y yo todavía no. Yo no diría que no hay un gran movimiento. Entonces, el simple hecho de que artistas como Manuel Turizo, Rosalía, por mencionar algunos, Tangana, quieran incursionar en la bachata, eso es una señal de que something is going on. You know, es un género que nació en la República Dominicana bajo un rechazo. Entonces, hoy en día, hay una bachata en el Top Global de Spotify. Entonces, yo entiendo que aunque no sea Prince Royce, aunque no sea este servidor, es una bachata. Literalmente, la canción se llama La Bachata de Manuel Turizo. Estamos ganando como latinos, como cultura, como bachateros. Entonces, eso es una señal que nosotros estamos eventualmente dejando ese sello de que nuestro género es universal. And that's what it's all about. We are all wondering, ¿cuándo es la gira? ¿Cuándo qué? Es la gira. ¿You guys are going to go? Todavía no sé. Yo estoy planificando que sea el año que viene. Y estoy tratando de continuar con la dinámica de promocionar, de mercadear esta producción, Fórmula Volumen 3. Pero el año que viene, I'm hoping that we're touring everywhere. Ok, el año que viene, pero no hay detalles todavía. Todavía no. Ok, bueno, we'll accept that. Pero nos tienes que dar la primicia a nosotros. You know what I want? I want questions. Yes. Can we do that? Yes. Am I fucking up your program? No. No. We have some extra time. You know what? We can take, we can take like three or four questions. Ok, una, let me just give a little. This motherfucker look like he's going to ask some fucked up shit right now. Don't fuck it up, man. Because, because he went like this. You fake. Anthony, Anthony. Maestro. Maestro bendiciones. Romeo. I work with Zay, Chichi, Javier. I'm from New York. I do Bachata. I'm 22. One of the questions that I had, which I'm really glad that Layla asked, was how do you think or what do you think the new generation of Bachata should be doing? I know you know guys like J.R., Kerwin, Carlos Rose, a lot of young guys. What do you think is things that we should be doing to move in an urban market where everything comes out fast? You know how expensive Bachata is to make. So what are the things that you think we should be doing in order to crack, you know, as artists? That's a great question, by the way. I think the first important aspect is patience. I don't want to get religious on you guys, pero hay un dicho que dice, el momento de Dios es perfecto. And I think a lot of guys, do you mind me standing up? A lot of people say like, yo, you got to do this, you got to do that. But the truth is, Aventura, the perception is Aventura blew up with Obsesión. And yes, Obsesión was that first major hit. Do you know how long we had prior struggling? Five years. And we were just having fun. So basically, these guys got to continue to put in the work. And they're doing a great job, but they can't give up. Because you need to make sure that, listen, one day, you live in the best era. You got Instagram, you got Twitter, you got TikTok, someone's watching. Keep promoting your product. Do not think Romeo Santos or Prince Royce needs to help you. If we help you, it's all good. But you don't need us. Continue to promote your product. Because again, one motherfucker's watching and listening. And that's going to be fundamental. Shout out to all the new bachateros that are continuing to putting out music. Your day's going to come. You just got to be patient. Dale, hazme tu pregunta. Give it a mic. Give it a mic. Okay, mi amor. Yo voy a bailar contigo, pero quiero tomar preguntas. Te prometo que cuando terminemos esto, I'm going to dance with you. I got you, playboy, I got you. Hola, hola. Romeo Laurita TV Show. Yo quiero saber, si tu vida fuera una movie, ¿cómo le llamarías? Si mi vida fuera una película, ¿cómo le llamarías? No one's ever asked me that. Una aventura. Buenas noches, Romeo. Aquí hay una pregunta. Te sigo desde Lotinello, from New York City. ¿Cuándo vas a grabar con Leonardo Paniagua? Mira, para mí sería un honor. Yo creo que Paniagua es, bueno, no creo, sé que es uno de los pioneros. Y, nada, o sea, yo siempre estoy pro a participar en buenas propuestas. Y es uno de los líderes que incursionó en nuestro género. Así que hay mucho amor y respeto. También me encantaría colaborar con el Alfa. Yo creo que el Alfa es un ejemplo de superación y que es un líder en su género urbano. Hola. Hola. I just want to say, first of all, I adore you. Like, absolutely adore you. Thank you, thank you, thank you. But was there ever a point in your career where you second thought, where you second guessed yourself and you're like, fuck, like, do I really want to do this? Like, this is tougher than I thought. Or, like, did you ever think, like, damn, like, is this really what I want to do? Or you knew, like, this is it. Did you ever hit a wall? I love that question. That's a great question. Honestly, I remember performing somewhere in Florida. I don't know if it was Tampa or Orlando. It was years ago. And I was very excited about that show. And the capacity was probably 2,500 heads. And we only had, like, less than 300 people arrived. So I was very disappointed. And I remember telling Lenny and Mikey from Aventura, you know, is this shit really for us? You know, maybe, you know, it's not what we think it is. And you're supposed to have your insecurities. It's what makes you human. You're supposed to doubt yourself. But you can't let that be nothing but a momentum. Don't let that be what defines you as a person. If you keep that energy for months or years, you're fucking yourself up. Let it be a moment and understand that, once again, it connects to the question I answered earlier. It's just one doubt. Don't let it define you. And honestly speaking, you know, I believe that we're, as humans, supposed to continue with our perseverance. Listen to this. El tiempo de Dios es perfecto. That's what you need to know. I'm willing to ask more questions, you know, like. I want to give this side of the room a chance porque el otro... Hola. Hola. Un saludo desde Colombia. Te queremos mucho. Te amamos. Amamos tu música. Y quisiera saber cuando vas a hacer una colaboración con un artista. Urbano, nuevo, si le das una oportunidad para poder compartir con tu bachata. Y en Colombia, que te amamos mucho. ¿Tú dices un artista urbano colombiano o un artista urbano? Sí, es un artista urbano colombiano. Pues mira, yo siempre estoy dispuesto a colaborar con artistas siempre y cuando me guste la canción. O sea, yo creo que es importante el que me mueva. O sea, yo no soy diferente de ustedes. Ustedes se levantan todos los días y dicen, hoy quiero comer tal cosa. No me traigan esto, quiero comer esto. Así es la música. Si me presentan una canción que me motiva, I'll jump on it. O sea, yo soy tan fanático de la música como todos ustedes. Yo no hago las cosas porque fulano esté pegado o porque esté haciendo números de streams. Es que canción me guste. Y si me presentan una canción interesante, I'm willing to jump on it. Yo estoy muy pendiente a los artistas colombianos. Perdona si pronuncio el nombre incorrectamente, pero hay un artista, Ryan Castro, que escuché que hizo un merengue y tenía como un tumbao sabroso. Y hay otro chico también colombiano que hizo una bachata. Manuel Turizo. No, 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 no. Ese está en la luna. Y un chico nuevo, él hizo una bachata hace como... Andy Rivera. Andy Rivera. ¿Viste que estoy pendiente? I know my shit, playboy, you know? No, you're doing good. Bueno, I want a question from a guy. Ok, and then you gotta give her the mic, because she's been trying to... Ah, ok, tú primero, después. Claro. Por supuesto. Después se lo pasa. Romeo, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Andrea. Primero nombre de todas mis amigas. Tenemos que decirte que te ves guapísimo hoy el día, bueno, no puedo decir que no. Y yo te quiero hacer una pregunta, porque yo vivo en México, yo tengo 31 años, hablando de que yo empecé en tu tiempo donde creaste la bachata. Y siento que hay artistas que llevaron su género de su país a todo el mundo, como Daddy Yankee, el reggaetón, tú la bachata. No dudo que en República Dominicana a lo mejor habían otros bachateros, pero en México, tú fuiste el que trajo la bachata a México. Entonces, ¿cuál crees que es como esa clave, consejo para cuando tienes un género nuevo o algo que estás creando, que no solo suena en tu país, sino llevarlo a otros países? ¿Cuál sería la clave? La clave es la autenticidad. Yo entiendo que hay muchos artistas que van a hacer cosas que van a despertar emociones, buenas y malas. La crítica es genial, no importa, si están hablando de ti, es genial, si están te apreciando, es genial. Y de eso se trata. Yo creo que tienes que buscar una forma de causar un impacto en que lo que tú estés haciendo musicalmente le agrade. Puede que sea solamente 50 personas. Cuando Aventura empezó y nos llamaban a los docineyes de la bachata, teníamos 40 fanáticos. Pero esos 40 fanáticos eran sinónimo de los millones que hoy me aman. Entonces, lo importante es ser honesto con lo que tú estás interpretando. La gente percibe. Ustedes saben cuando un artista está cantando algo que no está viviendo, que no se identifica solamente por hacer números. Y ese consejo va para cualquier artista. Usted hace algo de corazón y aunque demore el trayecto, va a conectar. Si es genuino. Hola, Romeo. Yo soy de Europa, de Europa, de Europa. So, quiero preguntarles, hablando de tu carrera, ¿cuál importante era la arte y cómo era la gestión, la balance entre la arte? I'm sorry, I didn't hear your last question. So, in your career, speaking of your career, okay, whole career, how important was the management and how important was the art? How important was the management and how important was the music? Okay, that's a really good question. And respectfully, I'll try to answer in English so that you understand. Yeah, thank you. And you're not a traditional example of that, though. Listen, you need to always have people in your camp that believe in your product, that believe in your craft. Sometimes, you know, you got to understand that whatever you do may not be acceptable at first. We were singing Spanglish. We looked different. We sounded different. And that was already something that was going against odds. But it's all related. Everything I'm saying, it all comes from the same root. You need to move forward and continue to push your product if you believe yourself. When I started doing music with my brothers, Lenny, Mikey, and Henry, everything that we lived started here, here, and here. So, just keep moving forward and you're going to experience people telling you, the shit is whack, I don't fuck with it, but just keep moving forward. Because hate is also a sign of admiration. Okay? Yeah, 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 yeah. Hola, Romeo, yo soy Yamilet Díaz de Replica Dominicana. Y te quería preguntar. Pégate, Linda, pégate. Ahora sí. Ok. Decía que soy Yamilet de Replica Dominicana. Y quería saber tu opinión al respecto al issue, la dualidad que está existiendo con el dembow, que, bueno, todo el mundo dice que todos los géneros locales, como el merengue y la bachata, están siendo nublados por todo el tema del dembow. ¿Qué opinión te mereces y qué mensaje llevarías a los nuevos exponentes? Tu pregunta es, ¿qué opino de que el dembow está reemplazando el merengue? ¿Tú crees eso? ¿O que cada género tiene su espacio? Bueno, yo entiendo que, mira, hay temporadas. Yo soy uno de los artistas que yo no me frustro con el éxito de nadie. No podemos dejar por desapercibido que el momento de ahora lo está acaparando el dembow y la misica urbana. O sea, si yo me hago el loco y digo, no, 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 estoy siendo mezquino. Yo lo que entiendo es que nosotros tenemos que mantener unión. Y entender que cuando un tipo como el alfa o Rochi, RD o quien sea, está ganando, nosotros como dominicanos y latinos también estamos ganando. Cuando un tipo como Bad Bunny decide hacer un dembow que se llama Titi y me preguntó, nosotros los dominicanos estamos ganando. Entonces, ¿qué sucede? Donde yo quizás difiero un poquito es cuando empiezan estas peleas. Estamos entre bomberos pisándonos las colas. Y no sé si ese es el término adecuado. Eso es un problema. Yo creo que hace falta mucho más unión. Y reconocer que todos estamos al final con el mismo objetivo. Es representar, porque aquí todos somos latinos. Y cuando gana un colombiano, un dominicano, un puertorriqueño, todos gananamos. Y tienes que entender eso. Esa es mi perspectiva. Love it.